Muy buenas gente, aquí estamos en... Life is Feudal MMO Bueno, pues hoy me he venido para Epperland, eh Porque había un mal rollo ya, que no me molaba, tío Y para eso... Para jugar a la diocusto, mejor jugar solo, ¿no? Pues ya está, tío No voy a explicar nada, ni nada, o sea... Yo creo que sobran palabras Y por cierto Para que veáis lo que me he llevado Todo lo mío que tenía en el trading Después se diga que si roba, que si mierda, mira Esto es lo que me he llevado, ¿vale? Luego me traerá la otra cuando pueda Puto fuego, tío, que me quieres quitar el puto escudo, tío Ah, coño, que tenía dos, tío Ah, coño, que tenía dos, tío Pues nada Iremos para allí, para donde tengo El otro personaje He jugado a mi rollo, tío Porque es que... A ver es que hago si algún día me voy para otro servio Espera de un momento Me quedará él aquí Y ya veremos que hacemos, tío 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 Y nada, pues, me pondré otro claim con éste, guardaré mis cosillas ahí. En el trading del otro personaje. Hostia, que por cierto. A ver. Voy a darle permiso a éste. Aquí no quería enseñar nada porque como lo está montando, antes de que me pille algún listo por ahí montando la base y cerrándome lo que sea. Gracias. 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 Mucha gente. Luego cuando conecte con el otro me lo empieza a traer. Bravo. Vale. Venga.